Es porque tiene la leparpita Miren la cara Pero usted, así solo con su hogar Usted tantea que está embarazada Miren, pues ya son dormidas Son dormidas que hay aquí Son dormidas que hay aquí Ya son dormidas Ya está, una Cuánto Ya con dos ya es más Pero hay que ver el estiriente ¿Ves? Ahí ya la movimos Ahí ¿No es un chico? Sí Ya Y ahí se lo dejó de salir con el choco ¿No? ¿No es una foto? No Está enlazando con mamá Y ya es de ahí Y ya está en la foto Y ya está en la foto La foto Y ya está en la foto Y ya está en la foto No se vea un No le he dicho Pero la cabecera la llevó a ver Porque puede ser No van a ser el bebé solo Que puso el bebé No, siquiera vamos a los dos Y no, siquiera Y el caracero ¿Hm? El caracero Por eso dijo yo que ella está aquí Es que miren la cara que tienes Y no estabas así Era alegre Era así de jodona Yo comía Yo lo grababa Y ahora aquí están parados Por la La blanca Y todo Mareo Porque no para que cansan a no Pero no es en pacho Ahorita en el almuerzo Apenas que comió Pero te sentís bien así Calculaste en la moto ahorita O esperamos una media hora Digo yo Esperemos un ratito Para que le pase No, y vayas en paz Que no va a ser que Si te va a mirar Y el aire En la moto No va a ser A ver Si te pueden Parfatar Ahí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo comienzo Ceci? Hace como unos Yo va Como que si yo fuera Pero yo le vi El cambio De como una semana 15 días Pero está bien Demacrada en la casa Se termina bien Demacrada en la casa Pues si Estás embarazada Lo ideal sería Pero usted fue el que le dijo A la Paty que estaba embarazada Usted Hacía su trabajo Diga ¿Alguna vez le ha fallado El tanteo? No Nunca Es que Estás muy demacrado Ahorita a mi me asustó Que Que Y no Y le digo Que tener No comes No haces Nada O sea No No Está fregado ¿No? Como ella había de ser tomado suelo, yo iba a tomar mucha agua pura, suelo, como... No tenes suelo que no lo tome. A eso le va a caer bien porque si no lo come tampoco. Y busquen cualquier fruta o cualquier comida, a eso no le basta, ni como cosas brillosas lo coman. ¿Todo lo haces? Ajá, fruta. Un comida que no tiene el frío. Ensalada. No lo vomita porque también es fruta. Y mis tapinas que es tu familia, ¿no? Como ella me sale. Pero usted cree que es mejor hacer la prueba. Si. O si usted no va, ella dice que no, no cree que exista el embarazo. No, es la que sabe sea, yo no sé, yo... Ajá. Pero ella dice que sí, vamos. En tu cuenta tiene que... Sí. Yo asustaba, te miro, ma. Sí. Ah. Estoy asustando y toda la asustada. Porque qué va a decir mi papá, qué va a decir mi papá, qué va a decir mi papá. Tenía que cuidar tu mamá. Tenía que cuidar tu mamá. Yo te lo dije. No la vas a cagar y vas a resultar para la zona, le dije. Te lo estaba diciendo no sé qué día, va. Si voy a hacer tus cosas, hay condones, hay esto, hay loco. Con unas inyecciones. Pero yo le dije que es una ayección más segura. Sí. Porque el condón tampoco es tan seguro tampoco. ¿Por qué? Porque palito no, una mi prima resultó palito si... Pues yo. Para eso no, porque dice que se mueve. Ajá. Y ella no tiene la... la capacidad de estar así como... Le ponen, no sé si una semana, le ponen que no tiene que estar moviendo el brazo. No sé si una vez que los palitos se melea. Entonces ahí es el problema que... Sí, porque hay muchas que ponen palitos, pero resulta. No, 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 no. Oye, acá. En él los criaron, como todos. Hablar con él. Y que él hable con mi papá antes, ¿verdad? ¿Te acuerdas que sabes si te vas a seguir, si te vas a dejar seguir trabajar? No, no. ¿Cómo te vas a mantener? Pues usted tiene que mantener. Sí, pero... Tal vez ni los... Tal vez me deje trabajar para que no todas, ¿porque no? Es de trabajo. Ya me dio el... Ah... Sí, es de trabajo. Pero mejor si usted se encandea a trabajar, ¿verdad? Ah... Pero si se encandea a trabajar, ¿verdad? Pero si se encandea usted va a trabajar. Es que son tres meses. Sí. Tres meses son los que uno pasa. Ah... Que no le agarró, mire... ¿Ahorita no lo han agarrado? No, no lo han agarrado Cambio, yo miro que usted come el pollo Usted comió que se da poquito, pero se lo comió Cambio, uno solo, la primera cuchara y me... Fuera todo Es cierto, a mi solo Lo que dice el lápiz Desde que comí la comida La patoja me vio que estaba comiendo El limón Estaba echando sal Hasta que no le he dejado Ajá Ya viene la época del mango Ajá Pero yo, a ver vos No dijiste que ya te habías dejado tu novio pues Ya regresaron otra vez No No Es el problema Pero a todos modos Si vos lo hiciste con el Y sabe que el te tiene que pasar gasto O sea, a ver Ay que verguello ese ¿Ah? ¿Qué va a decir mi mamá ahorita? Ahorita no le voy a decir, mejor sacamos una prueba mejor Ajá Porque Ya con si sale positivo Ya se le dice a tu mamá Mire la mina esta embarazada No, llega usted Mire mamá Yo quiero platicar con usted Mire de una cosa va que... Bueno Uno de joven va, no se si también usted va uno... Bueno yo, mire Y queda embarazada Oye, va algo a el también Los dos Pero es que ya no son nada Pero es que ya no son nada Ya no Eran novios Si Pero hace cuanto dejaron de serlo Quase como una... Quince, veinte días y mucho Vaya pero fíjese en ese tiempo usted quedó embarazada Se metió con el y quedó embarazada Si es cierto Ahí solamente que él diga Ah, vos andabas con tal fulano No, porque ni... Ni loca fuera estando con él y metiéndose con otra también No, tampoco No, pero como hoy los hombres Ah, sí, eso sí es cierto Que quitarlos Quitárselos encima Los hijos ellos... Y meten Pero ahí viene La de decirle a vos Si mi mamá está enojada Ella lo que quiere es que vaya... Vaya usted a poner la cara por mí Es cierto Y ahí usted le dice a su mamá Y yo que voy a ir con él Que yo estoy embarazada Ay no No quisiera estar en tus zapatos A mí nunca me pasó eso Asustó no estuve, pero nunca No, porque vos sos hombre que... Diablo, vas a estar ahuevado Ah no, pero imagínate Mi novia me decía Miren, tengo un retraso y yo ahuevado Pero uno sabía cuando uno se cuida Uno sabe que uno... Pero decía Y en eso no era mío En eso sí Es que uno le entra a la duda Es que sí Pero como si la mujer sabe que solo con él se metió Porque el condón no es 100% seguro Porque hay personas que dicen Ah, porque usan preservativos No O sea, es mejor Si uno usa preservativo Va a hacer las cosas Pero... Vulgarmente dice No a acabar fuera Pues no a... Porque a veces Más de algo se cuela O sea, no sé Bueno... Hice colunguiro ¿Ah? Hice colunguiro Si, ahí se colunguiro pues Sí O lo rompen ¿Va? Lo rompen por ganas de molestar los colos Eso va acá Eso No, porque en Pacho hubiera tronado Ajá, hubiera tronado Ajá, hubiera tronado Eso no Ah, bueno, ok Como que le dolió, va Ya le dolió porque aquí Aquí ven Aquí ven Aquí No, no mal... Ya lo voy a comprar una prueba para servir Pero voy a comprar una prueba para servir ین